La Tierra sin Pan ...dar a conocer el nombre de Urdes, lo único. Pues yo pienso que Buñuel fue un poco cruel, ¿no?, a dar a conocer nuestra tierra de esa manera... ...porque entonces había sitios más pobres, ¿no?, en España, entonces había sitios muy pobres... ...y no solo las Urdes. Creo que Buñuel, respecto a la comarca de Urdes, prostituyó o falsificó la realidad de las Urdes del año 32... ...fecha en la que fue rodada la película. Me parece que retrata vivamente lo que ocurría en aquella época, en esta parte de España. No, vi unas imágenes una vez pero que no las conozco. No sé. Es una película que no tiene sentido. No le encuentro una explicación lógica de por qué se tuvieron que centrar en las urdes y criticar tanto a las urdes. Llegamos a la conclusión de que hizo mucho daño a las urdes. Sí, sí, la he visto muchísimas veces y personalmente la tengo. Yo opino que, digamos, no me creo que sea así tan dura, tan cruel como es. No me la creo. No me la he creído nunca ni me la creo tampoco ahora. Fue una película que, desde nuestro punto de vista, a nivel de comarca de las urdes, sabemos que todo era ficción. No, no la conozco. Y que a la comarca de las urdes en aquellos tiempos no le gustó absolutamente nada el documental de Luis Buñuel. Pues pienso que un 80%, un 90% de lo de la película es real. Aquí había muchísimos vecinos, vamos, yo hablo del municipio de Pino Franqueado, que el pan no se veía, no tenían pan. Sí, la he visto, pero hace ya bastantes años, muchos años. Las imágenes no se las ha inventado ahí, la gente que ha filmado estaba ahí. A mí me gustó. Yo creo que hizo un impacto para conocer lo que eran verdaderamente las urdes. Es una farsa, una farsa montada. Pues todo lo que nos cuenta ahí en esa película es todo mentira. ¡Gracias! 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 poesía. Es un español, Ramón Asín, que su amigo y filmer Luis Buñuel, en 1932, la mitad de la lotería de Sparse Centro, para que enige y enige documentación de la ciudad sin brood. El nombre de la ciudad era La Súrdes, y siempre está en el norte de España. La Súrdes de la ciudad era La Súrdes, y la ciudadanía de la ciudad, no era nada, no nada, no era nada, nunca había escuchado un álido, no había escuchado un álido, y el único río que había encontrado en el único río que había encontrado en la iglesia de la iglesia. Si tú nos queres de la ciudad de la ciudad, hazlo con el malo, porque no nos despedimos de la voluntad de la voluntad de la voluntad de la voluntad de la voluntad. decirle. 15 años atrás estaba cerca de él pero no llegué porque no llegué a un día. Ahora es junio 1999 y podemos ir a la hora pero primero voy a mi hijo a la escuela. La Sourdes en de las ideas van su historia y hay una copia de la Sourdes pero en Madrid el trabajo y la Residencia de Estudiantes en de Pinarstraat donde Boruel con Lorca y Dali está en la Sourdes y los vamos a filmar algunos instellos y mañana vamos a salir ¡Suscríbete al canal! 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 Una hora después, el animal fue muerto. Una semana antes de la llegada, tres hombres y nueve mules fueron muertos en la misma manera. Bueno Gonzalo, ¿esto es el sitio donde...? Sí, en esas peñas, donde puso la cabra para pegarle el tiro y matarla en el documental del Buñuelo. Ahí enfrente. Pero con el Paco Iglesias, el otro día fuimos a un otro sitio ahí arriba. No, ha sido ahí, según me han informado a mí, que llevo indagando todos estos temas hace bastante tiempo. ¿Y entonces a dónde está esa precipitación? ¿Dónde está él parado con la pistola? Es que está ahí, a la parte de atrás, esa peña, sí. Sí. ¿Y a dónde se cayó la cabra ahí? Según me han dicho, en las peñas aquellas de abajo. Y ahora si os parece bien, buscamos a una persona que nos indique bien, con exactitud, dónde fue. ¿Cómo se llama él? Jesús. Jesús. ¿Buená para afuera, resume? ¿Qué pasa, tío Jesús? ¿Qué pasa con usted un poquito? ¿Usted sabe dónde mataron la cabra esa cuando la película esa de Buñebre? Sí, esa la mataron, hay que ir a la carretera antes y tú lo ves con los ricos que hay enfrente Ahí enfrente, bajo el botolengón enfrente Ves tú aquello, ese lombito que está ahí, pues abajo un pie del río No hace falta abajo, desde la misma carretera se ve esto Sí, sí Se ve todo ¿Y usted os acordáis algo más de eso? Cuando rodó eso Buñuel Ah, si fue el tío Luterio del niño Moral que la mató Ah, el tío Luterio del niño Moral fue el que la mató Sí, sí fue el que la mató Otro decía que el tío Vicente de la Colora No, no, no fue el tío Luterio que la mató Si estaba yo, era de muchacho, estaba yo de ahí también Sí, estaba yo Se lo ahorro dando a los ricos abajo ¿Usted cuántos años tenía cuando era? 68, ahora tengo ahora, pero entonces tendría yo 7, 8 años ¿Y usted se recuerda bien? Sí, sí, sí Si le acaban, le soltaron a los ricos y después le sacaron Le pegó un tiro así, los oídos rodando al río Una cosa, tío Jesús, ya había cementerio aquí cuando vino el Buñuel Cuando se rodó esa película Sí Sí Es que ese señor decía que se tardaba hasta 3 días o más en llevar Los cadáveres al cementerio Que había que pasarlos por la Alteza por el río y todo eso Ah, claro No, y eso de la cabra es una mentira Pero bueno, que la mató Porque eso es un escándalo que han hecho de publicidad Pero eso fue mentira Todo lo que dijo Buñuel por aquí fue mentira Que aquí las personas como están personas como en cualquier parte Lo que pasa que aquel no tenía que haberle dado ni agua Y encima le tienen que dar de comer Y encima fue sacando por aquí lo que fue sacando Eso no tenían que haber hecho Y eso fue mentira Eso lo hizo por sacarlo en la película Eso es mentira Eso es lo que queremos ahora Eso de la cabra es mentira Eso es una mentira tan grande como una catedral Porque la cabra ahí ni se ha matado Ni le ha tirado nada Eso se lo sacó él de la manga Entonces cuando hubiera bajado toda la altura que le han puesto Entonces viola la cabra ya no hubiera valido para nada Entonces que no saquen todo eso de la surde Que saquen todo lo que hay por España también Esos que están ahí viendo que no tienen donde cobijarse Pues eso, eso es lo que tienen que mirar Porque la surde sí que hemos sido burdanos Y es verdad que somos Y seguimos siendo burdanos Claro que somos burdanos Pero con mucha honra Pues muy bien Bueno, vamos hasta allá Ahí de frente ¿No has visto la prensa que hay ahí? La prensa va subiendo del puente de Martín Andrán ¿No se ven ahí? De frente andan pasados en el micro de aquí Sí, sí, sí A su cabra, a su cabra Es que claro, a veces informan más la gente Porque me daban dos o tres versiones Unos que aquí, otros que allá ¿Usted se acuerda algo de esa...? Sí, sí, ya se mire ¿Cuántos años tenía usted? ¿Cuántos años podía tener usted? Pues ya se mire Pero ya 85 años Ah, entonces usted ya tenía bastantes años Sí, 15 años por lo menos Aquí la grieta que se ve El caminito aquel que pasa Aquello es el sitio donde mataron a la cabra Incluso casi hace la misma sombra Que hacía en aquel día Ahí es donde el señor Buñuel puso la cabra Y la tiró De un tiro bajando, rodando hasta el río ¡Gracias! Hola, ¿y había muchos franquizas aquí? Aquí los había de todos. Había de todos y tan pronto se cambia para un bando como para el otro. Y todavía hay gente que apoya eso y dice, ¿por qué uno vendría otra vez franco? Y yo cuando me dicen eso, pues me sienta muy mal, no me gusta eso. Sí, eso, que no vuelva a pasar, ¿eh? Tú eres soltero, ¿no? Yo soy soltero, sí. Cuéntame algo de los años en que tú tenías, digamos, 15, 16, 17 años. Ah, sí. Tu primer novia. Bueno, pues yo salía con las chicas. Estuve tres años carteándome mientras estaba en Suiza y luego al final rompimos y, bueno, desde entonces me han salido chicas de una noche o de eso, pero creo que no he seguido así tampoco. Sí. ¿Era alguien de aquí? Bueno, sus padres habían nacido aquí. Bien. No he puesto mucho empeño, no sé. Me parecía que casarme tan joven no iba a vivir eso, lo que es la mocedad que se llama. Y entonces, pues luego lo he ido dejando, lo he ido dejando. Y aquí estoy soltero, o sea, estoy tan feliz tampoco. Sí. Las mujeres quieren seguridad, ¿no? Bueno, pues posiblemente quieran seguridad. Lo que pasa es que yo no me podía casar ni con 20 ni con 24 años. No lo asimilaba yo ahí por atarme tan pronto. Y así se ha ido pasando el tiempo y pues bueno, pues soltero. Pues ya cada vez más soltero. O sea, sin ningún problema. Pues la posición de la mujer, pues trabajar igual que el hombre aquí. Antes trabajábamos igual que el hombre. Si tenías que ir a sembrar unas patatas, por ejemplo, pues había que ir con el marido a sembrarlas. ¿El hombre no tenía más poder que...? No, no, no. Aquí hemos trabajado las mujeres igual que los hombres en esta tierra. Luego, que ellos trabajen más, que avancen más. Eso hay que decirlo. Porque yo me he puesto a trabajar al lado de mi marido y yo no he avanzado como él. Porque las fuerzas no nos ayudan a las mujeres como a los hombres. Pero que trabajar aquí se ha trabajado mucho. Coger los críos. Yo cuando un mes se marchaba el marido a la siega, pues me quedaba con un corro de críos. Tenía cabras, tenía cerdos y a todos los tenía que atender. A los críos. Este pueblo era el más alegre de todos. Íbamos todos juntos ahí a la escuela. Todos, los muchachos y las muchachas. Todos íbamos juntos. Y nos daban un trozo de pan y una castaña de chocolate en el recreo. Para que la comiéramos. Y así yo, rogando a que nos la dieran. Porque claro, aquí no había pan entonces. El que se compraba para Salamanca o para ahí. Ahora yo cuando me casé, mi marido decía, igual me da hasta un mes o dos sin probarlo. Digo, pues yo no. Me daban ganas de llorar por el pan. Y ahora que tengo mucho, no lo puedo comer. Y ahora que tengo mucho, con la diabetes no lo puedo comer. Y usted se recuerda de que aquí en el pueblo vino este cineasta de Madrid, el señor Luis Buñuel, que hizo el documental. Pues yo era pequeña, pero recuerdo un poco. Recuerdo un poco que él nos cogía a las chavalas que andábamos a la clase o para allí jugando. Y nos agarraba por la mano a todas, venga a jugar al corro. Y jugábamos al corro con él. De eso sí me acuerdo bien. A ustedes todavía los acogemos bien, eh. Pero aquel que viene hablando de Buñuel, no lo quiere la gente ni oír, eh. Por el asco que le tienen de que fueron ofendiendo a las urdes. Usted dijo que la leyenda negra todavía existía. Ah, sí, 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 sí. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pues te diré. Cuando vino el rey por aquí, semana santa, bueno, bueno, pues todo tipo. Pues claro, han hecho una presa allí en la Cerezada. Una presa para agua, para abastecer. A Noño Moral y a Cerezada. A los dos pueblos. Y decían que había hecho una presa en Cerezada que abatecía toda la comarca de agua. Y eso es mentira. Porque este pueblo está bien pobre de agua. Aquí no. Viene de para allá arriba de... Mira, tiene... 1.875 metros hasta el de puesto, cuando viene de agua, de arriba. Y no, sin agua estábamos. La leyenda negra es la de Buniel. ¿Eh? Eso. Que todo lo que venía diciendo era mentira. Todo lo que hizo. Eso. Pájense ahí si quiera. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Y qué es lo que usted se recuerda de esa época en que se hizo la película? Es una película. Ya que lo haguen. Ya que lo haguen. Ya que lo haguen. Antes de esas escoltadas, la enseñanza respondió a que el suma de los angles en un triangle es dos angles. En algunos de los ciudades, los niños son bidus. Los bidus son los niños que se han sido abandados de las mujeres de los ciudades de la Urdesa. La gobierno pagó 15 pepetas a mes por el apoyo de los ciudades, pero en este mesurado vive la familia. Hasta recientemente, el industria de los bidus fue prohibido a los ciudades. La obra de los ciudades se encuentran en la escuela. Encontramos una foto de la escuela. ¿Por qué esta foto de la obra de los ciudades? Encontramos un libro de morales a la mesa y abriamos a la mano. Uno de los mejores pupos puede escribir, en su nombre, uno de sus maximos. El maestro fue una hermana mía, hija de aquel maestro. Era muy buena persona, pero luego que ella se fue a la Mili, a la guerra. Se hizo un borrachera, una persona muy mala, para la mujer que era una santa. Le pegaba, la maltrataba mucho porque se lió también con otras mujeres de aquí. Se lió con otras mujeres de aquí y, claro, esa vida no es buena, para un matrimonio. Y mi madre se trataba también con ella que muchas veces venía y la mujer llorando le decía, Señora Teresa, si me matas, si me matas. Y viene de país, de las tabernas, que varios no había aquí, tabernillas. Dice, viene un borracho y me pega unas palizas de miedo, de cine. ¿Y en las clases daba paliza o...? Aquí hubo dos o tres chicos que los hacían, se orinaba él pegándole, aquí el maestro. Se orinaba él mismo. ¿De miedo? De miedo no, el maestro se orinaba de tanto nervio que le entraba pegándole, se orinaba él. Lo que pasa es que la gente aquí entonces éramos tan cobarde que las madres no reclamaban. Hay mucho franquismo aquí todavía, mucho. No lo conoce usted bien, si viviera aquí tuviera que luchar con las personas como nos toca luchar a nosotros. Y lo que le dijo mi marido a Paco, le dijo, la leyenda negra, mientras haya caciques en estos pueblos ni ha terminado ni termina nunca jamás. Así se lo dijo al alcalde. No. 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 A mí, si me sacaran de aquí de La Jurde, que es donde me he criado toda la vida, serían capaz de adaptarme a otro medio vida que no sea La Jurde. Y mi madre, claro, por supuesto que mi madre me ha comentado lo que había aquí antes, cómo estaba todo, esto antes eran piedras, ahora ya lo pueden ver que está todo, son calles que, o sea, son calles como otra cualquiera, que vas a un Madrid o vas a un pueblo grande, una ciudad grande y te encuentras las mismas calles que te puedes encontrar aquí. La gente, no sé, como podéis comprobar vosotros, no es como decían o como dicen, porque hace poco en el New York Times ha salido un artículo diciendo que aquí hablábamos como los simios y que, o sea, hacíamos sonidos, emitíamos sonidos, no hablábamos, emitíamos sonidos que, que como animales, es que una cosa es muy extraña. Para que usted vea y se dé cuenta de lo que, de lo que ha pasado aquí o lo que ha cambiado La Jurde, de llegar gente y decirte aquí en el pueblo, oye, ¿dónde están La Jurde? Y decir, no, ¿dónde están La Jurde? Y decir, que sí, y no creérselo, y la verdad no creérselo, y decir, ¿estas son La Jurde? Pues vaya, o sea, llevarse un chasco de pensar de que esto iba a ser todo ruinas o que iba a haber gente raquítica y cosas de esas, pues no, no, de eso nada. Yo he dejado de estudiar. A mí, sin embargo, me ha gustado más el trabajo de, de lo mío, tengo olivos, tengo colmenas y es lo que me dedico y me gusta, o sea, y ahora mismo no me he arrepentido todavía de haber dejado de estudiar. A pesar de que mis padres me insistieron mucho, Manolín, estudia, hombre, estudia, que es bueno. La moto, montar en moto, es, es una cosa que, vamos, es que me encanta. Vamos, después de los animales, porque a mí, una de mis cosas que por excelencia son mis favoritas y que nunca las cambiaría por nada serían mis palomas, que tengo un palomar. Las mozas. Aquí, es que, no sé, aquí en este pueblo son muy raras. Aquí en el pueblo los prefieren de fuera. Si no, aquí hay mozas muy buenas y muy guapas. Lo que pasa es que no nos quieren, ¿qué le vamos a hacer? Prefieren otra gente de fuera y... ¿Tienes novia? Yo no, no, ahora no. ¿Y mañana vas a asistir la función? Sí, hombre, por supuesto. Manolín, ¿qué prefieras, las mozas o las palomas? Pues es difícil, de verdad, es difícil, ¿eh? No, hombre, por supuesto que una paloma a mí no me va a comer de mayor ni nada y, claro, y el matrimonio es una cosa que todo el mundo se casa y eso tienes que tener una novia. Pero si no, si no hubiera... Cogía las palomas, de verdad. Y mira que me gustan las mujeres, ¿eh? Estas no dicen nada, las pobres. ¿Y te pierdes palomas de vez en cuando durante la caza en otoño? Sí, bastante. Pero si yo no hubiera, si no me hubiera matado o lo mismo hasta me las han quitado, yo hubiera tenido muchas palomas. La caza aquí hay mucha caza y al tener la suelta que se van fuera pues los cazadores como no respetan a nadie y matan palomas de estas. QACRIMES We gingen niet op zoek naar de armoede, maar naar de mythe van de armoede, niet naar de pijn, maar naar het levende van de pijn. De tijd met zachte chirurgenhanden heeft rest gedaan. Nu is het zondag en we gaan op jacht. En als altijd is het dier ons slachtoffer. ¡Gracias! 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 Bueno, pues cuando llegaba la época de la matanza, pues se juntan todas las familias. Se juntan todos los primos y hermanos, casi los más llegados de la familia para hacer la matanza. Casi todo el mundo tenía cochina. O sea, familias muy pobres, muy pobres, muy pobres, por lo mejor no podían tener un cochina. Pero casi todo el mundo tenía su matanza para su familia. Y con todos esos embutidos se curaban y se iba a ir comiendo los chorizos durante todo el año. Pero nunca, nunca, nunca se comió un cochina, una familia en tres días. Eso es totalmente mentira, ¿no? O sea que Buñuel lo utilizó, eso, por hacerlo mucho más, darle más morgo al tema y más tremendismo, ¿no? ¡Gracias! 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 de León, por la parte de Asturias, por ahí fuera incluso la zona de las Pujarras, que eran tan incultas o menos desarrolladas que las Urdes. Pero Buñuel tenía que decidirse por alguna zona y se decidió por las Urdes, y hizo una denuncia social que a mí me parece muy bien el que la hiciera, y como es un cineasta y era una película, pues hay cosas que son verdad y hay cosas que son mentiras, pero la denuncia social ahí queda, las cosas que no ocurrían por su peso, pues tenían que forzar las que ocurrieran, pero esas cosas que han pasado no tenemos que avergonzarnos de que hayan pasado. Op het kerkhof van Rio Malo liggen haast geen doden meer. Er wonen nog 17 mensen en een van hen is Gabriel. Als ik hem vijf dagen eerder vraag of ik terug mag komen om hem te filmen, vraagt hij wat dat is. Rosita primavera, en el jardín del relleno, debajo de una palmera, y allí estaba sentada Rosita la tigarrera. Timoteo el barrendero, que al otro lado se hallaba, se ha dirigido a la joven por ver si la conquistaba. Y él como la conocían, ya la joven se acercó, con cariñosas palabras, en la mole de clarón. Yo me casé después que vine de la mili, fui a la milito, al servicio, y estuve sirviendo en Cáceres, y de 24 años me casé. ¿Y quiénes hijos? No, tuvo la mujer de tres o cuatro, pero resulta que tenían una hernia así en el S, y no se les colocaban los niños bien. Cuando ya tenían seis o siete meses, trastornaban y salían. Y la lluvia operaba presente ahí, y allí la pastillaron los médicos. ¿A dónde? ¿En Placense? Sí, pues en día la rajaron, y ya no, hubo medio, se rompieron alguna pepina o alguna gorra, y todo lo que comía, pues lo, 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 lo desenvolvía por allí. Que no fueron capaces de cicatrizarles la, la operación. Y estuve sufriendo mucho, sufrí por ahí con la mujer y con todo, y yo me las arreglado. ¿Y no es muy duro? Pues sí, es duro, muy duro eso. Tenía que lavar yo, sobre todo para entrar a cosas de la mujer. Ahora ya no, porque ya tengo lavadora y ya meto la ropa en la lavadora, ¿eh? Un adelanto. Pero entonces tenía que salir yo al río y coger cabón y ya la lavar, igual que una mujer al río. Y a ver, ya he andado con ganas de pretender ya a una mujer, pero con esto de que le pagan el sucillo. Hombre, que estuvimos aquí no hace muchos días, ¿verdad? Sí. Pero, sin embargo, hay amor en su vida. Sí, tengo amor, tengo amor. Yo tengo amor, yo me compadezco, o sea, de cualquier familia. Y, oye, me hace la ilusión todavía de unas chavalas buenas, hablando de la verdad. Con la batera española y un tronco naranjero, con la batera española y un tronco naranjero, con la batera española. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes van a asistir la función esta noche, ¿no? Sí, nosotros sí. Nosotros aquí estamos. Nosotros aquí estamos. Nos faltamos. Claro. Desde luego, aquí en cine no lo hemos tenido nunca. Y para pocas veces que podemos ver... ¿Esto es la primera vez? Que yo haya conocido, sí. ¿Verdad? Es la primera vez. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Después de la posguerra había pobreza en muchas zonas de España, ¿no? Y claro, había muchos sitios. Había muchas UD por toda España. Gracias que hemos ido adelante, ¿no? Y han cambiado las UD. Pero la fama todavía. Hay gente que sigue pensando que estamos así. Claro, la gente ya viene buscando otra cosa. Así que no hemos avanzado y que seguimos como antes. Las chicas de aquí son muy celosones, ¿eh? Cuando nos llamamos bien con chicos de fuera, se ponen muy celosos. Es que dicen que nos los buscamos fuera. Digo, ah, pero es que vosotros también os las buscáis fuera. O sea que, no, hombre, hay de todo. Lo que pasa es que si él no encuentra aquí una que le guste, pues tiene que ir fuera a buscarla, ¿no? Si el negocio va bien, pues sí, no me importaría quedarme aquí. Pero si no, hay que salir de aquí. Lo pienso muchas veces, pero no tengo ni idea. He nacido aquí y soy de aquí. No llevo la sangre, ¿no? Y sí. No... Ni vergüenza, ni, vamos, nada. No. During the summer, the rivers are almost dry, and malaria caused by the Anopheles mosquito is everywhere. Las Ordanos están abiertas de la ciudad. Los monarquíes deben salir al agua de agua para respirar. Si se van a la luna, se van a la la de la aroquíes. Si se van a la superficie, se van a la superficie de los monarquíes y son arreglos. El adulto Anopolis inhabits all the homes of the region. Here is the result of their sting, a man attacked by fever, seated near his house. As we go through the streets, we see many ill people. This woman, lying on her balcony, does not even realize our presence. Balconies of any kind are rare in most of the villages of the Earthace. I was here to go, since the 20th century. There was no house in any of these houses. None of these houses. None of these houses. None of these houses. There was a woman. She was called Arminia. She's small. She went to a house. She had a집 Madeira. She was young. She was the boy who was little. She didn't open her ground. Then my head looks out to above. Y ellos con las máquinas, sacando las fotografías, le dieron algunas pesetas, 10 o 15 pesetas, algo fuera de 11, todo aquel tiempo. Y por aquí fue donde el señor Buñuel hizo la toma esa del niño, vamos, que decía que lo llevaba a enterrar muerto. Y era mentira porque bajaba dormido y lo habían tapado con un trapo blanco y así fue la cosa aquí. Fue un montaje y lo de echar los muertos por el vado también, no puede ser. Ni tampoco tardaban tres días o semanas en enterrarlo porque ya había cementerio y como máximo tardaban una hora, hora y pico en llevar a los difuntos. De aquí se bajaban un hombaral pero una hora estaba, hora y cuarto estaba allí y de badear ríos, nunca. Un día, nos vemos un grupo de gente en frente de una casa. Un niño ha justado. Un niño ha justado. Un niño ha justado. Un niño ha justado. Un niño ha justado con un padre. Un niño ha justado. Un niño ha justado, no había nada. Un niño ha justado a la casa. Una mujer era una casa que tenía que ser llevada a Ndemaral y decidimos seguir el cuerpo. Un niño ha justado a la casa y llevado a la casa por la casa por un tiempo. Si el hombre es un adulto, el cuerpo es lacedo a un ladrón y se transporte en ese camino. El cuerpo se ve el fordimiento de un río con el cuerpo. El amor de la mujer es el fordimiento de un río. Behalve de 67 jaar die haar scheiden van de Binoëls film en de Onze, is Herminia nog altijd even indrukwekkend. In de film was ze de jonge moeder die haar kind niet dood was. We hadden haar iets willen vragen, maar Herminia is alles vergeten. Ella no recuerda nada más. Gracias por ver el video. Over de rivier in Pino hangt het licht van het paradijs en er worden geen doden meer opbegaven. Op de hotelkamer denk ik waarom het leven filmen in plaats van het leven. Ik krijg een fax uit Nederland. Mijn zoontje schrijft de kraai eet uit zichzelf en hij vliegt al heel goed. Nu gaan we naar Salamanca om alsnog een kopie van Land zonder brood en Joaquin, de man die hem voor ons zal vertonen, op de hotelkamer. Deze van een kentje die hemdekker. Het is een mooie vanuit die hemdekker. Dat is een mooie vanuit die hemdekker. Dus ik het zo op dat vanuit die hemdekker. Dat is het zo volgastigde. Ik denk dat het hemdekker van dat deze hemdekker van de volgast. años, por supuesto, no podían entrar niños y que estaba pues muy vigilado, o sea, tú no podías entrar a un cine mientras no llevaras nunca la identidad, donde podría que la fecha de nacimiento era antes de 18 años, eso es verdad. Yo a mi padre la acompañé hasta los 8 o 9 años, desde los 6, nosotros íbamos a dar cine en un coche que no tenía calefacción, íbamos a pueblos pues que a lo mejor enchufaba la máquina de cine y se iba a la luz, pues los coches por supuesto, las carreteras, pues te puedes imaginar cómo eran las carreteras, si íbamos a pueblos a lo mejor de 30 o 40 kilómetros de Salamanca y tardamos a lo mejor una hora en llegar. A mi el cine siempre ha sido mi pasión y la ilusión de lo que me hace vivir, es mi modo de vida por supuesto, pero siempre ha sido mi verdadera pasión, el ir por los pueblos a poner cine, pues para mí es un entretenimiento, o sea, el mayor entretenimiento que puedo tener es el ir a dar cine a un pueblo. Te he te ha dotado tanto de menos, patria pequeña y fugaz, que al llegar cruel del norte el huracán, no se apague en tu puerto el hogar, mar antiguo, madre salvaje, que en tus orillas te rodillas retaré. Tierra absurda, que me hizo absurdo, nostalgia de un futuro azul en el que anclar. Atención, triste y cansado, triste y cansado con los viejos amigos, el vino y el cantar, mientras que de un olivo en el olivar, y una vela latina en el mar. Viejos dioses, olvidados, mantenernos libres de todo mar. Mar antiguo, Dios salvaje, del encima y del gris olivar. En primer lugar, buenas noches a todos los vecinos de Minofranqueado y personas de otros lugares de la Comarca de la Surde que hoy nos acompañan. Esta noche se va a proyectar la película Tierra sin pan del cineasta aragonés Luis Buñuel. Todos sabemos que la película de Luis Buñuel fue un montaje que no fue toda la realidad que tenía que ser. Había muchas necesidades, pero el cineasta aragonés Luis Buñuel las incrementó con creces multiplicadas por 10 o 20. Pero yo creo que Luis Buñuel lo que hizo fue una denuncia al Gobierno de la Nación para que tomara nota y contribuyó a que la Comarca de la Surde se conocía más a nivel nacional y a nivel europeo y desde entonces tomara nota del Gobierno y empezara a hacer inversiones para el estado y el bienestar de todos los ciudadanos de la Comarca de la Surde. Así que rogamos silencio, muchas gracias, buenas noches y deseo que os paséis todo muy bien. Aplausos 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 Más de las casas son tres historias altas y su arquitectura es raro en España. La ciudad generalmente retiene una aparición medieval. En la puerta de la puerta está inscripción, Ave Maria, Immaculate Concepción Without Sin. On the day of our arrival, we see the village women combing themselves. The men are in their best clothes. When we ask why, we are told to go to the church square for the annual celebration of its strange and barbaric ceremony. Before the gathered crowd, each newlywed man must tear off the head of a rooster suspended by its legs from a rope stretched across the street. Successful, each celebrant carries the head through the streets and offers wine to the entire village. The only meat is pork. Once each year, the wealthy families, if we may call them that, slaughter a pig and meat is available for three days. One is goat meat only when one of the animals is killed accidentally. This happens sometimes when the hills are steep and there are loose stones on the footpath. The months of May and June are the hardest. The ordanos have finished their supply of potatoes by then, so they eat cherries. If they wait for them to ripen, they will starve. So they eat them green, which gives them dysentery. Then migration starts. Men who are not ill, whom beavers did not touch, leave for Castile or Extremadura to try and work in the harvest. We meet some of these caravans made up of 10, 30, 50 men without money or bread on the track after work. This village is located in one of the poorest valleys of the region, the white building, newly built, is the school. Here in the streets and on the slope of the mountain, we can see the inhabitants at their daily rounds. It is strange that in all the time we were in the villages of Las Urdes, we never heard a single song. At some times of the year, a miserable little stream comes down from the mountain through the center of the village. During the summer, there is no water other than this, and the inhabitants use it despite the disgusting filth it carries. The stream is used for all purposes. Three young girls eat a piece of bread soaked in water. Bread was unknown here until recently. This piece came from the schoolteacher, who generally forces the children to eat it in his presence. If the children were to bring it home, their parents, who do not know what bread is, would take it away from them. During the summer, the rivers are almost dry, and malaria, caused by the Anopheles mosquito, is everywhere. Here is the result of their sting. A man attacked by fever, seated near his house. As we go through the streets, we see many ill people. This is the village of Nemoral. The crusts that are visible between the trees look like the back of a fabulous animal, but they are nothing else than the roofs of the village. At the entrance to the town, we are welcomed by a choir of idiots. Most of the inhabitants are sick and live in misery. Goiter is a common illness of the high or this. This woman is not yet 32 years old. We see a young girl lying in a lonely street, and we ask the mayor, who accompanies us, what is wrong with her. He says that the child has not moved for three days, is complaining, and must be killed. One of our friends examines her inflamed gums and throat, but unfortunately can do nothing for her. When we came back to this village two days later and asked about her, we were told she had died. Midgets and cretins are common in the high urdates. Generally, the families use them as goat herds. Some are dangerous and will either flee from strangers or attack them with stones. One sees them coming back from the mountains at sunset. We had a difficult time trying to photograph the idiots. The degeneracy of these people is caused principally by hunger, by lack of hygiene, and by incest. The smaller one you can see here is 28 years old. Here is another type of idiot. Another idiot. They are almost wild. We were able to show them thanks to the health of an Erdano friend, who amused and calmed them while we worked. One day, we see a group of people in front of a house. A child has just died. Here is what this woman says. There is nothing better to keep you awake than to think always of death, to say an Ave Maria for the sake of the soul of... Here is nothing better than a震 La Comunidad de la Comunidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!